No hay marcos de tiempo en BOMAP, sino que es pura acción de precio de transmisión de la mejor oferta y oferta. Esto permite que todas las acciones del precio sean accesibles, en lugar de solo datos de barras agregadas. Puede usar la herramienta de división de tiempo aquí si lo prefiere. Hagamos clic en él y seleccionemos 30 minutos. Desde el borde izquierdo aquí hasta el borde derecho del mercado actual, hay una ventana deslizante de exactamente 30 minutos de datos gráficos. Esta ventana deslizante del concepto de datos se utiliza varias veces en BOMAP, como con los indicadores de desequilibrio, perfiles de volumen de rango de gráficos, delta de volumen acumulado, etc. Por lo tanto, puede estudiar una ventana específica de datos. Por ejemplo, haga clic izquierdo, mantenga presionado y arrastre, y arrastrará la ventana de datos de 30 minutos hacia atrás en el tiempo. Tal vez le gustaría estudiar un desequilibrio de volumen específico o diferentes perfiles. Haga clic en la flecha aquí para traerlo de vuelta al mercado actual. Tenga en cuenta que en la línea de tiempo horizontal, hay líneas verticales punteadas que dividen el gráfico. En este ejemplo, las líneas punteadas están separadas por 5 minutos, pero la ventana deslizante general de datos sigue siendo de 30 minutos. Si hacemos clic en 5 minutos de datos deslizantes, ahora las líneas punteadas verticales están separadas por 30 segundos, pero la ventana general sigue siendo de 5 minutos de datos deslizantes. Si prefiere acceder a los candelabros para completar sus marcos de tiempo. Vaya a los estudios configuración, seleccione velas y luego seleccione el intervalo de su elección, como 5 minutos.